Cuidado con las estafas a través del Aliexpress. A mí me ha pasado que es el segundo producto que pido y después de esperar casi un mes y haberlo pagado anticipadamente, no recibo nada. Y hoy me han mandado un mensajito a través de esta misma plataforma donde me indican que alguien ya lo ha recibido en algún sitio. Y como es la segunda vez que me ocurre, pues nada, lo consultaré el lunes y la última vez lo ha enviado a una persona que no soy yo, desconocida, en un sitio a 600 kilómetros de mi población. Y bueno, solo que tengáis cuidado porque cuando realizáis las compras en este tipo de plataformas, si no os dais de cuenta o no hay nadie que recibe el producto que habéis pedido porque no estáis en casa o os ha pasado el plazo, vais a conseguir perder el dinero directamente. Luego, yo como ya es la segunda vez que ocurre, pienso que esto es un fraude. Y en esta plataforma, pues nadie dice nada, mandas un mensaje, lo retienen, te abren una disputa y bueno, de momento han ido devolviendo el dinero que se ha anticipado. Pero algo está pasando cuando dicen que remiten el producto a donde tú le dices y cuando esperas un mes no te envían el producto, te dicen que ya lo has recibido y eso, si se os pasa el plazo, ya sabéis, habéis perdido el dinero. Luego esto está ocurriendo súper frecuentemente en esta plataforma. Saludos.